hola muy buenos días amigos pues ya estamos aquí en la nueva reserva natural en la lincoln march como pueden ver este es ahí está el nombre ya les hice una pequeña toma también de allá de la mera entrada de lo que es el lincoln march así es que este es el lugar amigos que vamos a recorrer ahora la verdad este es un este es su parqueadero este que está aquí la verdad me gusta mucho su entrada está muy bonita su entrada está tranquilo se siente otro ambiente un ambiente muy bonito la verdad muy positivo y pues más que nada una gran tranquilidad complex y la verdad está muy bonita está muy bonito estuve checando algunos algunas fotos ahora está muy bonito lugar estuve tomando estuve checando algunas fotos amigos antes que nada bienvenidos al canal a la en catalán pues como ya saben ustedes como ya es costumbre pues seguimos aquí como cada fin de semana son amigos muy buenos días ya estamos aquí en la lincoln march como pueden ver ya entramos la verdad así es que bienvenidos al canal a la en catalán la verdad el ambiente aquí que se siente muy positivo el ambiente muy buena vibra más que nada y como ya saben nosotros igual haciéndoles vídeos como cada fin de semana pues ahorita acabamos de entrar aquí vamos a darle por esta área del bosque así es que vamos a darle amigos vamos a ver ahora vino castañón y vino paola y una un animalito en especial también ahora una una dama vino también extra ahora hoy vamos a recorrer esta bonita área natural amigos la verdad si hay mucho zancudo pero esperemos que no nos vaya tan mal con la cuestión de la picadera de los zancudos y como ya saben cada fin de semana hacemos vídeos pues estamos aprovechando ahorita al máximo el verano más que nada así es que esperemos si estos vídeos sean más que nada de su agrado y pues que nos acompañen en nuestros recorridos recuerden que estos recorridos los estamos haciendo con mucho cariño y aparte porque pues en lo personal me gusta mucho hacer este tipo de recorridos y este y visitar estas reservas naturales más que nada lincoln march vamos a ver como pueden ver pues aquí se veamos y esta es la nueva integrante de la familia la monita monita viene con nosotros ahora por camino vamos a agarrar la verdad hay dos caminos lo que si nos están acabando son los zancudos que si hay muchos zancudos por lo mismo de la humedad y y por lo mismo de los árboles de que hay muchos árboles por aquí vamos a darle por aquí hola la verdad este lugar está tremendo amigos está muy bonito no pensé que fuera a estar tan bonito pienso que hay muchos zancudos amigos porque probablemente por la de que hay mucho mucho árbol está muy tupido de árboles y muchas ramas más que nada este esta reserva natural amigos más que nada está está en el poblado de wheaton y linoise wheaton y linoise así es que he visitado otras reservas naturales que están por aquí como unos 15 minutos también son unas reservas muy bonitas y este son grandes en extensión pero con diferente nombre amigos porque los divide están como divididas y la verdad no había venido de aquí ni para venir a caminar aquí hay otro camino como pueden ver aquí su camino es muy diferente a los otros que hemos recorrido amigos este es como de es pura demolición de árboles de plantas y de todo como tipo acerrín más que aquí se le llama molch y este es el camino como de molch así es que vamos a lo que queremos ir a con este recorrido es que queremos ir a verlo del un lago que hay aquí unos ladillos queremos conocerlos es un área muy bonita la verdad muy bonito todo más que nada es un lugar bien tremendo tiene mucho bosque más que nada y aquí ya no se siente mucho zancudo va no aquí ya no la verdad el zancudero se sentía más amigos allá en la parte de atrás casi en la entrada desde que inicias por lo mismo de que no entra el sol se siente mucho la pienso que la humedad más que nada más que nada atrás de aquí de todo esto amigos hay un lago pero no se alcanza a ver se están dando de beber agua al jamona la verdad es una perrita que apenas compró mi hijo es una pitbull quisimos traerla ahora no me quiero traer a la otra perrita porque la verdad pues está muy delicada ella es muy delicada de los pies ella si camina mucho se le pelan los piecitos tiene la piel de los pies muy delicada así que por lo regular nunca la saco siempre está en la casa y nomás hacer sus necesidades afuera y se mete por esa razón no traigo mi otra perrita porque ya una vez la saqué y pues sí llegó bien jodida de los piecitos es por eso que ya no la saco la verdad si hay mucho zancudito aquí y luego están bien hambrientos es que vamos a seguir en este recorrido seguimos seguimos pueden ver este es un dos arbolitos aquí una banquita estos por lo regular estas pierritas las ponen porque son en memoria de alguna persona o a las personas que que donan un árbol o donan esa banquita supongamos o lo que sea pues ponen sus referencias ahí una de las cosas principales amigos de que en esta área todo esto que ven aquí de este pastizal ahí se lo voy a acercar más todo ese pastizal que ven ahí amigos hasta allá todo 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 es demasiado es grande el espacio este es como si fuera la verdad es como si fuera un lago pero la verdad pues ya está un poco seco por cuestiones de que ya está seco pues hay mucho pastizal y hay muchos al igual que en otros lugares lagos que se han estado secando también por falta de agua por falta de las lluvias por eso las razones más que nada que estos lugares pues están de hecho aquí pasa una tubería miren miren por donde pasa el agua hacia allá pero vamos a seguir en nuestro recorrido vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir es que son claves que nos van a estar rando ahí se actúa así déjaselo para que no se le paren si mami por favor me lo subí para que no se me para que no me acaben los claves aquí llegamos a lo que es el mapa amigos supuestamente estamos aquí marca que estamos aquí en este lado es como les decía pienso que en los tiempos pasados todo esto era un lago bien grandísimo de hecho les acabo de mostrar donde se llenó de pastizales y ya llegamos hasta esta área de aquí así que vamos a agarrar hacia el lado de los puentes para continuar y vamos a seguir explorando esta área pienso que es una casita para las aves la verdad si me están acabando los moscos amigos hay muchos zancudos, no moscos sino zancudos ya estamos aquí en el primer puente el primer puentecillo se están comiendo monitas también los mosquitos así que están bien está en la oficina aquí vamos entrando al ya al andador de plástico no precisamente de plástico pero si la verdad si me vienen acabando los zancudos esto es lo que les digo amigos todo esto estaba lleno de agua anteriormente todo esto completamente pero pues ya ahorita mira aquí si le quitaron aquí la orilla para no arriesgar a la gente como ya ves como estaba está despegado ya estaba bien pegadito hasta acá y así por las culebras hay otra roca pero si hay mucho zancudos la verdad vamos a tratar de hacer los videos cortos amigos porque la verdad hay un zancudero bien cañoso y sinceramente no nos están dejando a la perra también a la mona se la están comiendo los zancudos es un arbolito donado mucha gente se ve que dona pueden ver todo ese pastizal que ven allá es lo que les digo que fue el lago anteriormente de hecho toda esta área pero queda como remarcado con pastizal nada más lo que lo que se ha permanecido más en estos tiempos como si estamos ir allá al laguito aquel que es lo que he quedado de de los lagos anteriores de los viejos lagos y lo que se ha conservado hasta estos tiempos así es que vamos hacia allá vamos a ir al primer amigo para darle final finalizar el primer video aquí y hacer otro segundo nada más vamos a hacer un segundo video porque si la verdad los zancudos están bien cañón aquí ya son como dos áreas naturales que me ha tocado así de de zancudero bien cañón así es que vamos a entrar a la otra entrada aquí ahí está ya está ya está ya está ya está ya está ya está ¿no? ¡no! ¡Hola! 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 ¿Dónde está? Vamos a ir a aquel primero. Ahí finalizamos. Esta es otra persona que donó este hermoso árbol. Son los donadores y siempre así los remarcan. Pero es que todos los árboles que tienen la roquita son las personas que se han murido. Porque dice que la guay es de las costas y todo eso. Aquí, amigos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está bonito, ¿eh? Está chido, ¿no? No, no te vayas a caer, mira. ¿Qué animal es ese hoy? ¿Eso que pintó qué era? ¿Algo con una rama? Quién sabe, qué sé. Ahí está una tortuga, ahí era. ¿Dónde? Hasta allá arribita. Allá está paradita, no sé, mira casi. Pero yo de aquí la suyo, donde está la ramita esa seca. Ah, qué sé, qué. ¿Te la viste? No la veo. Aquí, 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 donde está el... Ay, corre. Ahí está la ramita. Oh, no. Ahí está paradita. Sí, problema, pero... Pues bueno, amigos, así despedimos este primer video. Esperemos que haya sido de sogrado. La verdad, el área está bien tremendo aquí. Está... No pensé que fuera a estar así. A pesar de que es un laguito ya muy antiguo. Este, esta es una parte nada más. Vamos a mostrarles la segunda parte en el segundo video. Así es que no se lo pierdan si les gustó el video, amigos. Y esperen el segundo video. Así es que nos estamos viendo ahorita. Y los dejo con esta imagen.